Con su tema La Huella, Carlitos Lamona Jiménez Tú me dejaste una huella que no puedo borrar Dentro de mí siento tu dulce boca que me vuelve a besar Aunque no estés, yo te llevo conmigo donde quiera que voy Después de ti en mi vida no hubo nunca otro gran amor Yo creí que era muy fácil olvidarte y reemplazarte Pero sé que es imposible porque tú Me dejaste una huella que no puedo borrar Me dejaste una huella que no puedo borrar Me dejaste una huella aquí en mi corazón La huella de tu amor Tú me dejaste una huella que no puedo borrar Dentro de mí siento cada caricia que me supiste dar Otra mujer, otra toca mi piel, pero en mi piel estás tú Otra mujer, otra vio en mi cuerpo la huella de tu amor Yo creí que era muy fácil olvidarte y reemplazarte Pero sé que es imposible Porque tú me dejaste una huella que no puedo borrar Me dejaste una huella que no puedo borrar Me dejaste una huella aquí en mi corazón Porque yo cuando la beso a ella pienso en ti Cuando digo su nombre te nombro a ti Y cuando le hago el amor Te estoy llamando a ti La huella, la huella de tu amor La huella, huella, la huella de tu amor La huella, huella, la huella de tu amor La huella, huella, la huella de tu amor Porque tú me dejaste una huella que no puedo borrar Me dejaste una huella que no puedo borrar Me dejaste una huella aquí en mi corazón Porque yo cuando la beso a ella pienso en ti Cuando digo su nombre te nombro a ti Y cuando le hago el amor Te estoy llamando a ti Porque tú me dejaste una huella que no puedo borrar Me dejaste una huella que no puedo arrancar Me dejaste una huella aquí en mi corazón La huella de tu amor La huella de tu amor La huella de tu amor